Elementos de la Policía Federal División Caminos aseguraron un camión robado el cual se encontraba estacionado y abandonado sobre la carretera federal Villahermosa-Escárcega del tramo del Entronque de Palizada, donde se tuvo contacto con la unidad tipo plataforma color blanco con placa de circulación 368 DN2 del Servicio Autotransporte Federal, el cual contaba con reporte de robo en la localidad de Macuspana, Tabasco.